Los asesinos del Kilimanjaro 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 Venga Venga Va a haber algo que no olvidará ¿Ah sí? ¿Qué es? Un dog árabe No han cambiado durante dos mil años Es extraño Y precioso ¿Qué carga lleva? Este lleva a esclavos No podemos ayudar Entre esos pobres diablos, capitán ¿Qué quiere que haga yo, señor Adams? Pues arreglar un bote o algo así Preocúpese de sí mismo Ellos no tienen ninguna oportunidad ¿Señor Adamson? Sí Mi nombre es Hugh ¿Cómo está usted, señor? Bien, gracias La señorita Carter Encantado, señorita ¿Es este su equipaje? Sí, este es Me dijeron en Londres que usted se ocuparía de él Así es, señor ¿Ha tenido un buen viaje? No he estado mal, no he estado mal ¿Quiere ir directamente al hotel o prefiere parar en la oficina? Está a unos metros de aquí Me gustaría ver la oficina Recibí su carta, señorita Carter ¿Hay alguna noticia de mi padre? No me temo que no, señorita En este momento hay tal caos que no creo que nadie sepa lo que está pasando ¿Se ha hecho algún trabajo en el tarrocarril? Nada en absoluto, señor Todos abandonaron las herramientas y se fueron Como verá, está todo hecho un desastre pero es que estoy solo desde que los demás se fueron y lo que es más, señor solo me dan media paga ¿Se imagina, señor? Con todo este lío la compañía reduce a la mitad el salario del único empleado que tiene Ese eres tú, ¿no? Sí ¿De dónde estaban Carlton y Saxton la última vez que se oyó hablar de ellos? Eh, acérquese, tenga la bondad Este es el final del ferrocarril Son unas cien millas Lo último que sabemos del viejo Carlton y del señor Saxton es que estaban aproximadamente por aquí Tenían pensado reclutar trabajadores de una tribu pacífica entonces el señor Carlton volvería aquí y seguiría construyendo el ferrocarril mientras el señor Saxton completaba sus planos hasta el lago ¿Empezaron el ferrocarril sin haber acabado los planos? Sí, de todas formas a mí me han dejado aquí para acabar con este caos y con media paga El único motivo por el que estoy aquí es para buscar a mi padre y al señor Saxton ¿Tiene alguna opinión acerca de su desaparición? Me temo que no, señorita Nuestro primer problema es encontrar porteadores Eso es virtualmente imposible a los porteadores les da miedo ir a territorio barusa los barusas son la tribu más peligrosa de África ¿No podría explicar eso la desaparición de Carlton? No, sobre eso tengo mis propias teorías yo culpo a los traficantes de esclavos árabes hicieron todo lo posible por evitar que se construyera el ferrocarril incluso intentaron llevar a la huelga a los africanos ¿Quién es su jefe? Aquí un hombre llamado Ben Ahmed Vamos a verle Me temo que no es tan fácil, señor verá no es demasiado asequible Pronto lo sabremos dime solo dónde vive Señor Hug ¿Podría llevarme al hotel? Sí, señorita organizará el equipaje y todo Señor ¿Le he mencionado lo de la mitad de la paga? Sí, en efecto Sí, en efecto Qué bien Bueno, aquí estamos Buenos días ¿Está Sheikh Ben Ahmed en casa? ¿Qué tal tu suajili? Me temo que no muy bien, señor Eh... Abba Sheikh Ben Ahmed Espera un momento ¿Pasa? Señora Damsol ¿Puedo ayudarle? Bueno, quizá puedas Estamos buscando un caballero llamado Ben Ahmed Ben Ahmed es mi honorable padre Vaya, no me digas Seguro que lo puedo arreglar Iftah Al Kadim Al parecer eres un hombre muy importante Solo por ser el hijo de mi padre Esperen aquí Primero debo verle a él Y no se olvide de mi excursión en tren No lo olvidaré Parece que tenemos un amigo en el campamento Puede ser el único Me gustaría que fuera un poco mayor ¿Le conocían el barco, señor? Sí, estudiaba en Inglaterra Mi padre les recibirá ¿Quieren venir conmigo, por favor? Caballeros ¿Señora Damsol? Sí, pertenezco a la compañía de ingeniería de Mombasa Este es el señor Hook Su reputación le precede Por favor, siéntese, señora Damsol Gracias Creo que ya conoce al señor Gunther Sí, nos conocemos Iré directamente al grano, señor Ahmed Ah, es usted de los míos, señora Damsol Hoy en día se pierde mucho tiempo en preliminares estúpidos Proceda Estoy aquí para acabar la línea del ferrocarril Necesito porteadores Tengo entendido que usted puede proporcionármelos ¿Dónde quiere ir usted? Pretendo hacer el recorrido desde el final de nuestra actual construcción en línea recta hasta el Gran Lago ¿Pretende usted construir el ferrocarril a través del territorio Barusa? Exactamente Debo reconocer que es usted un gran optimista Le diré algo, señora Damsol Hay pocas personas que hayan entrado en territorio Farusa y hayan sobrevivido ¿Podría eso explicar la desaparición de dos hombres? No soy adivino, señora Damsol En estos días tan revueltos puede pasar cualquier cosa Y ahora veamos lo de sus porteadores Por desgracia hay mucha demanda Me temo que no podré hacer nada ¿No va a ayudarme? Oh, ¿por qué? Mi querido amigo, me gusta su estilo directo Es una característica de su nación que siempre he admirado Estoy seguro de que el señor Gunter estará encantado de contestar esa pregunta Al parecer somos competidores Mi compañía también está interesada en construir un ferrocarril Sí, ya lo sé ¿Qué ruta piensan seguir? Eso es asunto nuestro Pero no vamos a pasar por territorio Barusa Pretendemos sobrevivir Nosotros también Al menos tenemos una cosa en común Gracias por su tiempo, caballeros Un momento Hay una posible solución ¿Le importaría a usted mucho quien trabaje para usted siempre que la recompensa sea lo bastante generosa? ¿En qué solución está pensando? En una alianza Trabaje con nosotros, señora Damsol Estoy seguro de que el señor Gunter estará encantado de contratarle Será un placer Gracias, pero no estoy interesado en construir un ferrocarril para el transporte de esclavos, señora Gamed ¿Está rechazando mi proposición? Eso me temo En ese caso permítame que le dé un consejo Déjeme un Bassa Ahora que está a tiempo Eso pretendo, en cuanto encuentre algunos porteadores Lo siento, señora Damsol No importa, Bassa Sigues teniendo tu excursión en tren, te lo prometo Muchas gracias Por su propio bien, creo que debemos persuadir al señor Damsol de que abandone su proyecto Sí, amo No pensé que tuviéramos una oposición tan fuerte Veremos lo fuerte que es cuando Gaza acabe con él Perdón Este es uno de los más antiguos fuertes de África Lo construyeron los portugueses en 1583 En 1583 En 1594, 40 mujeres lo defendieron contra 4.000 hombres No le hace justicia a los hombres, ¿verdad, señor? Si estas para deshablaran En 1790 lo convirtieron en una prisión y así continúa Siempre pienso que estos lugares antiguos son interesantes Noto lo gruesas que eran las paredes ¿Y tal andamos de maquinaria? Unos cinco coches planos y una locomotora ¿Funcionan bien? Que yo sepa, sí ¡Porque eres malo! ¡ god witness! Voy a lapie No han perdido el tiempo, ¿verdad? Esa prisión de la que estabas hablando... Sí, señor. ¿Quién la dirige? Bueno, el gobernador no está ahora, señor. Hay una especie de segundo de abordo llamado Mustafa. ¿En qué está pensando? ¿Le conoces? Solo de vista. Vamos a hacerle una visita. Estos hombres saldrán pronto de aquí. Querrán trabajo, pero debe comprender que algunos son violentos e indisciplinados. ¿Cuántos hay? 60. ¿Quieres trabajar? ¿Safari, Juana? Sí. ¿Yo guía? Podría ser, lo decidiré luego. ¿Qué dar? ¿Cuánto dinero? La paga habitual y quizá al final una bonificación. ¿Antes de empezar, darme pistola? No hay pistola. Si yo soy guía, necesito pistola. No hay pistola. Yo haré todos los disparos. No tienes por qué aceptar este trabajo. Decídete. ¿Cuándo volvamos, darme pistola? Parece más razonable. Ya veremos. ¿Me llevo a ese hombre? ¿A estos dos? ¿A este? Está eligiendo hombres malos, señora Adelson. No esperaba a Ángeles precisamente. ¿Cuándo podré tenerlos? Quizá dentro de dos semanas. No puedo esperar tanto. Debo partir enseguida. Mustafá, ¿no podrías arreglar una pequeña reducción de la condena? Eso podría acarrearme problemas. Pero lo haré por usted, señora Adelson. ¿Me llevaré a este hombre? ¿A este? A estos tres hombres también. Ha elegido un buen puñado de desesperados, señor, si me permite decirlo. Necesitamos hombres que no tengan nada que perder. ¿Necesitamos? Claro, tú también vienes. Desde ahora serás mi ayudante. Eso es un ascenso. Gracias, muchas gracias, señor. El dinero extra me vendrá muy bien. ¿He dicho algo de dinero? No, señor, pero... Me pregunto por qué querrá ayudarnos, Mustafá. Quizá le gusten los ferrocarriles. ¿Quién es? Adamson. Es Ben Pinto. ¿Ha visto a Ben Ahmed? Sí, pero no sirvió de nada. ¿No hay porteadores? Tenemos suficientes reclutados en la cárcel local. Un puñado de malhechores. Saldremos mañana. Utilizaremos el ferrocarril hasta donde podamos. ¿Quiere entrar? ¿Puedo ofrecerle un té? No, gracias. ¿Botas para la jungla, eh? Las compré en Inglaterra. ¿No las ha usado? Todavía no. ¿De qué número son? Un cinco. ¿Qué número utiliza normalmente? Un cinco. Será mejor que use estas. Gracias. Estoy deseando ver el territorio, Barusa. El señor Huck dice que es muy peligroso. No, solo si se va allí. Antes de irse, señor Adamson, si hay algo que quiera decirme. ¿Antes de irme? Bueno, sí. En vista de los Barusa, de los porteadores que hemos tenido que escoger y de las buenas intenciones de Ben Ahmed, no creo que deba usted ir. Señor Adamson, voy a ir. ¿Le guste a usted o no? No, no he dicho que no me guste. Buenas noches. Suba, Jane. Ayúdala, Huck. Póngase cómoda. El viaje no será muy confortable. Ali. Tú en el último vagón y vigila para que nadie intente escapar. Sí, Juana. ¿A dónde vamos? Lo sabrás cuando lleguemos. No confíe en él, señor Adamson. Es un hombre capaz, pero también es malo. Gracias por todo lo que ha hecho, Mustafa. No es nada comparado con lo que está usted haciendo. Yo solo intento hacer un trabajo. Cuando acabe ese trabajo, señor Adamson, se dará cuenta de todo lo bueno que está haciendo por nuestro país. Buena suerte. Gracias. Estamos listos para irnos. Buenas noches. ¿A qué viene todo esto? Solo es una treta para retrasarnos. Su? Dan, su. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo que estás mintiendo, Pasa. Obviamente el chico tenía alguna razón para huir, ¿no le cree? La verdad es que no. ¿Le apetece un sándwich? Tenemos problemas, Wana. Una válvula rota. Acéglala lo antes posible. Sí, Juan. Será un retraso de una hora aproximadamente. Vigila a esos tipos. Pasa, ven aquí. Quiero hablar contigo. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Tú solo querías montar en el tren, ¿verdad? No, señor. Esto es como un picnic inglés. Nunca me ocurre con mi padre. Oye, no te salgas del tema. Sé que los hombres de tu padre no te pegaron. No se atreverían, así que ¿por qué te escapaste? Desde que voy al colegio en Inglaterra he aprendido cosas que mi padre no comprende. Sí, ¿qué has aprendido? He aprendido cosas buenas. Ser amable con la gente es bueno, ¿eh, Wana? Sí, claro que sí. Mi padre actúa de otra manera. No le gusta lo que he aprendido. Pero no es bueno tener esclavos y pegarles como si fueran ganado. Ya. Aprender estas cosas lleva tiempo, pasa. Tu padre no puede cambiar tan rápidamente. Quiere, quiere cambiarme a mí. Entonces tendrás que tener paciencia. Cuando descubra que te has escapado se va a llevar un gran disgusto. Él solo se preocupa de comprar esclavos y marfil. Quiere que Gaza me enseñe a hacer esas cosas. Mira, tienes un problema, hijo, y me estás creando otro a mí. Quiero quedarme con usted, Wana. Por favor, no me haga volver. Usted puede enseñarme cosas que quiero aprender. Deberíamos mandar a tu padre a Inglaterra para que aprendiese también. Sí, señor, pero sería ridículo verle en un pupitre a mi lado. Bueno, supongo que no tengo otra alternativa. Al menos hasta que pueda devolverte a tu padre. Gracias, Wana. Gracias, Wana. Cómete el sándwich, cómete el sándwich. Estamos viendo mucho mundo juntos, ¿verdad? Me recuerden a los tíos míos. Cómete el sándwich. Cómete el sándwich. ¡Vámonos! Ya sé a quién agradecer esto. Ahmed o Gunther. Cuida de la señorita Carton. Sí. Ali, que los hombres vayan descargando los vagones. Sí, bueno. Gracias, señor Hawke. ¿Qué hacemos ahora, señora Damsa? De ahora en adelante iremos a pie. Ali, que empiecen ya. Eh, Hawke. Señor. ¿Dónde vas? A seguir el rastro. Alguien acaba de intentar asesinarnos. Si quieren hacerlo de nuevo, ¿dónde crees que lo harían? ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí, por supuesto. Creo que deberíamos evitar el camino, señor. Siempre podemos volver a él cuando queramos. ¿Por qué no habré pensado en eso? Usted tiene tantas cosas en que pensar. Sí, señor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mire qué gracioso! Al menos los animales parecen amistosos. ¡Gracias! ¿Es un devorador de hombres, señor? Sí, sí tiene mucho hombre. No. ¡No. Suban a los árboles! ¡Gracias! ¡Es un biólogo nuevo! Muy bienvenida. ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Es mejor que sigamos a cubierto. Hemos hecho ruido suficiente como para despertar a cualquier tribu hostil de la zona. Sí, señor. Por eso no disparé. ¡Que se muevan! Sí, Juana. Sería una buena idea que hicieras un recuento de hombres, Rufy. Sí. Hace frío por las noches. Sí, mucho. ¿Quiere un café? Sí, por favor. Gracias, señora Damsan. Todo es parte del servicio de la Compañía de Ingenieros de Mombasa. Por cierto, creo que ya es hora de que acabemos con estas formalidades. Me llamo Robert. Su amigo Saxton debe ser todo un hombre. ¿Por qué lo dice? Porque está usted corriendo muchos riesgos por él. Olvida que también está mi padre. No, no lo he olvidado. No, no lo he olvidado. ¿Cómo es su novio? Es un gran hombre. Inteligente, inteligente, buen atleta, quizá un poco irresponsable. Heredó. Heredó mucho dinero y lo perdió. Luego aceptó este trabajo y prometió seguir con él por mi día. Esperemos que siga hasta el final por su bien. ¿Por qué esta preocupación repentina? Pensé que me consideraba como un exceso de equipaje en esta excursión. Y así es, pero soy responsable de usted. ¿Puedo hacerle una pregunta directa, Robert? Adelante. Nos acercamos al final del ferrocarril, ¿no? Así es. ¿Tiene algún plan para buscar a mi padre y al señor Saxton? No. No puedo planear encontrarles. Huck me ha dicho que aparentemente se separaron. Seguiremos buscándoles mientras haya alguna esperanza. ¿Usted piensa que no hay esperanza? Señora Adamson, Alí me ha dicho que faltan tres porteadores. Tráele aquí. Pasa. Diles que o el señor Huck o yo estaremos de guardia constantemente durante las noches. Esto no volverá a ocurrir. Alí, ¿qué estás haciendo? No intente detenerme, señorita. ¿Estás loco? Déjalo. ¡Robert! ¡Robert! Dame ese fusil, Alí. Ustedes tienen armas para protegerse cuando vienen los leones. ¿Cómo podemos luchar contra ellos? No tenemos nada. ¡Dámelo! No. Sal de aquí y no vuelvas a intentarlo. ¿No podemos hacerle regresar? No. Ya sabíamos en lo que nos metíamos antes de empezar. Tendremos que seguir con él. Yo haré la primera guardia. Bien, señor. Saldremos al amanecer, Jane. Es mejor que duerma un poco. Y no se preocupe demasiado. Dice que no se preocupe. Y no pienso hacerlo. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Sémana! Parece el final de la línea Vigílale, Salim Sí, bueno Mire, buena Ven, pasa Jambo Jambo, bueno Pregúntale qué le ha pasado al hombre blanco que trabajaba en el ferrocarril Dice que un hombre murió aquí ¿Y el otro? ¿Quién era? Dice que uno de los hombres blancos vive y arriba en los árboles ¿Quién eres? ¿Quién eres? James Pensé que te conocía ¿Quién eres? Me llamo Addams Addams Lo recuerdo Te han mandado a espiarme Pero yo Yo no te quiero aquí Vuelve y díselo Muy bien, Saxton ¿Qué pasó? ¿Pasar? Estaban construyendo un ferrocarril ¿Qué les detuvo? ¿El ferrocarril? Estás loco Nada me detuvo Aún estamos construyéndolo Dos millas de vías cada día Sé a qué has venido Quieren librarse de mí Regresarás y dirás mentiras ¿Qué le ha pasado a Carton? Volverá Traerá mi nombre Si entonces Entonces seguiremos hasta el lago ¿Cómo murió Carton? Carton Carton estaba Estaba enfermo Nos cortaron el suministro de agua Solo nos daban alcohol Solo eso Solo alcohol para beber ¿Quiénes eran ellos? Intenta recordar a Saxton ¿Era Ben Ahmed? Sí Sí, Ben Ahmed Él Él solo nos daba alcohol hasta arriba Pero aún puedo vencerle Vuelve y díselo Acabaré el ferrocarril Escúchame, Saxton Eres un hombre enfermo Voy a sacarte de aquí No No Esta gente Esta gente ha sido amable conmigo Esta es mi casa No me puedes sacar de aquí, Adamson Por favor Si me voy de aquí moriré Déjame en paz Déjame en paz Sólo déjame en paz Muy bien, Saxton Es tu vida Adiós ¿Quién era esa chica? Me recuerda a alguien Jane Me recuerda a Jane ¿Quién es? Es solo una chica Jane tiene que darse cuenta De que está muy mal No solo está enfermo Está medio loco No querrá venirse con nosotros No podemos abandonarlo Y tampoco llevarlo con nosotros No soportaría el viaje Por su bien y por el de él Es mejor que intente olvidar Todo lo que ha visto hoy aquí No será fácil Hay cosas en la vida Que se tienen que hacer Es solo Es solo Jane, créame No podemos hacer nada por él Lo sé ¿Está bien? Vámonos Déjales que descanse Pon mi equipo ahí Sí, Wala De acuerdo con sus cálculos, señor Adamson Ahí delante debe haber campo abierto Eso es Nos llevará al río Guri Si empezamos a atender En la estación del año adecuada Podremos llegar hasta dos millas diarias ¿Cómo cruzaremos el río? Tendremos que encontrar El paso más estrecho ¿Qué es el río Guri? ¿Qué es el río Guri? ¿El señor? Échame una mano ¿Quieres...? Lleva ese rodillo ahí ¿Qué pasa? ¡Ali! ¿Qué pasa? Los hombres tienen miedo Han oído que cruzaremos el río Guri Hasta territorio Barusa Barusa a mala gente No discutas con ellos Dispararé a quien intente desertar Díselo Sí, Wala Ese hombre me da mala espina, señor Me recuerda a uno de mis tíos Diles lo que te he dicho Sí, Wala No sabía que hablar al suajiri Lo suficiente para saber Que no decía lo que yo quería Aquí construiremos las balsas ¿Se imagina nuestro puente aquí? He estado pensando en los Barusa Sí, sé lo que quiere decir Al menos no nos seguirá nadie ¿De verdad cree que lo conseguiremos? Estoy seguro No cuento con librar ninguna batalla Solo queremos hacer amigos Esperemos que nos den esa oportunidad Lo harán Estarán tan ocupados admirándola Que no se preocuparán de nosotros Le ayudarán a construir el ferrocarril Antes de lo que imagina Ahora lo va entendiendo ¿Es tan importante para usted? Supongo que sí ¿Más que cualquier otra cosa? No del todo Empieza a ver más allá de la construcción del ferrocarril Lo que significará para mucha gente Esa idea hace el trabajo más importante ¿Y cuándo acabe? ¿Qué hará? Esa es una buena pregunta Supongo que me sentaré en el Porsche Me relajaré Y pensaré en todo esto No se relajará mucho tiempo Tendrá mapas extendidos en el suelo Mostrando a sus niños Cómo hizo el curso del primer ferrocarril A este lago Le estoy viendo Bueno, aún queda un largo camino hasta el lago Y hasta los niños Todo listo, señor Adamson Muy bien, cargadlas La gente parece bastante asustada No, todo irá bien Flotaremos con la corriente Hasta que encontremos un rebolino Que nos lleve a la orilla en un buen sitio Monta en la misma balsa que Alice Si hace un movimiento extraño, disparale ¿A sangre fría? ¿Qué prefieres? ¿Un duelo? Yo me llevaré a Jane Ya pasa Muy bien Pasa ¡Pasa! ¡Puare! ¡Pácale! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 El rey dice que es usted muy valiente, Buana. Le dará diez de sus guerreros para atravesar su territorio. Dale las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a lave! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El rey dice que el gran lago está cerca sobre el papel y lejos andando. Dile a su majestad que usaremos más magia del hombre blanco. Se calela, lele. Me he quedado sin trucos. Es mejor que salgamos al amanecer. Si una de las mujeres del rey nos pide esas sales, tendremos problemas. Pasha, pregúntale a su majestad cuántas mujeres tiene. ¿Se cala más, papi? ¿Se cala? ¿Se cala? ¿Se cala? ¿Se cala? ¿Se cala? ¿Se cala? ¡Ja, ja, ja, ja! El rey dice que una mujer sola no es nada. Dos mujeres siempre pelean. Tres mujeres se ponen dos en contra de una. Y cuatro mujeres es perfecto. Me voy a dar una carrera para decirles a los hombres que saldremos temprano. Pasha, ven conmigo, ya te interpreté. Sí, buena jug. Tenga cuidado, está muy afilada. Lo sé. Esto es lo que le estuvieron lanzando. Supongo. No la escogí para averiguarlo. Un solo faño y podrían haberle hecho daño. No, no creo. Ese guerrero conocía bien su oficio. Robert, sé que es un poco tarde para discursos, pero... se necesitaba mucho valor para estar ahí. ¿Intenta prenderme una medalla? No, solo intento decirle. No, no lo haga. Acepto muy mal las medallas. Además, usted también ha sido muy valiente. Ha vivido mucho en este safari y ha perdido mucho. También he ganado mucho. Bueno, será mejor que me vaya. Dormirá aquí esta noche, ya lo sabe. ¿Estará bien? Sí, no se preocupe. Tommy, necesitará esto. Oh, gracias. Es parte del servicio. No. Mati. 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 Mati, tu bajada. ¿Qué están haciendo? Por favor, déjenme. ¿Pero qué hacen? Ayúdenme. Haga algo. Por favor. Lo haría, pero no conozco las palabras. No puede detenerlas. Ayúdenme. Haga algo. Qué. Bien. Por favor. Oh. Ajá. Haga algo. Oh. Oh. Oh, Dios santo. Oh, tu cabaña. Dile a las nativas que el señor Juque está preparado. Buenas noches. Pasha, pregúntales a las señoritas que desean... ¡Por favor, señoritas, por favor! ¡Pasha, Pasha, por favor! ¡Diles que yo ya me he bañado! ¡Díselo, que no se lo creen! ¡Señoritas, por favor! ¡Por favor! ¿No tienes el pie o la moral? ¡Los pantalones, por favor! ¡Esto es un labio! ¡No comprenden! ¿Pero qué haces? ¡Pasha, diles que yo ya me he bañado! ¡Díselo! ¡No, no! ¡Sí, me divierten mucho! ¡Son encantadoras! ¡Pero que me dejan en paz! ¡Eh, oiga! ¡Esa manita! ¡No! ¡Eso, eso no! ¡Eso no puedo consentirlo! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Pasha, pero diles algo! ¡No te estés ahí calladito, por favor! ¡Por favor! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Mi sentido del humor tiene un límite! ¡Y ese límite es la dignidad! ¡Soy un caballero! ¡Y los papitos franceses! ¡Qué horror! ¡Eso sí que no! ¡Antes morir, antes morir! ¡No, no, no! ¡Lo consiento! ¡No, no creo que es esto! ¡Eso es que lo es! ¡Por Dios! ¡La balsaja! ¡Señor! ¡Pero a dónde vamos a llegar! ¡No puedo consentirlo! ¡La indivinidad! ¡Por favor! ¡Por favor! Tengo razones para creer que esto es culpa suya, señor Adamson y yo no lo encuentro divertido ¡Gracias! 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 Hola, Ahmed ¿Pergúntan? Me alegro de verle, amigo Ponga ese cubierto del sol en mi tienda Bien, Ahmed Ha llegado antes de lo que esperaba ¿Ha tenido un buen viaje? Sí, gracias ¿Y usted? Perfecto ¿Hay alguna noticia de nuestro amigo Adamson? Yo no me preocuparía por él No irá muy lejos Todo lo contrario Mis informes dicen que Adamson llegó al enclave del elefante hace dos días Entonces ha atravesado el territorio Marusa Exactamente Eso significa que nuestra ruta es inútil Ah, Herr Gunther Su poder de deducción es asombroso Nada puede detenerle ahora nada Salvo el deseo de Alá Y presiento que Alá no está de nuestra parte ¿Hay alguna razón para que no cumplamos nosotros el deseo? Tenemos una oportunidad ¿Una emboscada? Herr Gunther, está usted hablando con un mercader pacífico Nunca se me hubiera ocurrido tal cosa Sugiero que no pierda el tiempo Tiene razón Vosotros Coged vuestros rifles y seguidme Chico Muy bien Adelante Adelante ¿Cómo andamos de agua, Juki? Me temo que no muy bien, señor ¿Qué tal está allí? Muy bien Los pies me están matando Los Barusa dicen que deberíamos llegar al próximo pozo a mediodía ¿Cree que lo conseguirá? Lo conseguiremos Buena Dadle agua ¿De dónde vienes? Del safari de Adamson Me sacó de la prisión de Bombasa Ah, eres un convicto Creo que mientes Te has escapado de la prisión Debería pegarte un tiro No, amo, digo la verdad Traigo buenas noticias ¿Qué noticias? Primero quiero una cosa Una recompensa ¿Me dará una pistola? A Adamson le mataron los Barusa Solo yo escapé Ahora sé que mientes Adamson está vivo Amo Su hijo Si Adamson está vivo Su hijo está vivo Estaba con él Espera Mi hijo con Adamson Pero Es imposible Estaba Si, amo, digo la verdad Montó en el tren En Bombasa Se fue con Adamson Hay que detener a Gunther Amo Me prometió Mi recompensa Le he hecho un favor La pistola Dadle su recompensa ¡Ey! 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 Agua No bebikes No bebikes Pasa Pregúntale a los Barusa Cuánto falta Hasta el próximo pozo Los Barusa dicen Que está a mediodía De camino, buena Tenemos que conseguirlo Quizá tengamos Más suerte que aquí El Kilimanjaro Los nativos creen Que la capa de nieve Está hecha de plata Me encantaría tomar Un poco de esa nieve Los Barusa dicen Que en esa montaña Viven hombres demonio Incluso a los Barusa Les dan miedo A los hombres malos No son los únicos Muy bien ¡Suente! Elefantes macho Son elefantes macho Pasá Diles que dejen la carga En el suelo Y que no se pongan nerviosos Jane, quédese aquí Y estésse callada Templo ¡Horvamos! ¡Golem! ¡ beyond! ¡No! 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 ¡Neces! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va, Nisi! Dios mío. ¿Lo he tumbado? Sí, señor. Más muerto que un cordero. Tenemos que encontrar ese pozo. Sí, si seguimos a esos impalas, nos llevarán a él. Suelen beber antes de que se ponga el sol. Muy bien. ¡Vente! En marcha. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Es un país extraño, ¿verdad? Sí. Al principio parece muy cruel. Y de repente se vuelve amable y bonito. Quizá Dios se olvidó de algunas cosas. Quería que todo fuera como esto. ¿Qué le parecería construir una casa por aquí? No me importaría. Si el ferrocarril pasara por aquí. Oh, ¿habrá un ferrocarril? Nunca lo puse en duda. ¿Cómo querría la casa de grande? No lo sé. Pero no muy grande. Bueno, supongo que querrá que la haga un ingeniero. Sí. Eso quiero. No se preocupe por la hiena. Solo está celoso. ¿Celoso? ¿De qué? De esto. No se preocupe por la hiena. Tuma, avisa a todos que no disparen hasta que yo dé la señal. ¡Eh, Juana! ¡Huck! Señor. Ayúdame con esto. ¿Quieres? Pasa esta barra por ahí arriba. Antes de atravesar este paso será mejor que lo comprobemos. Bien. Bien. Más lejos. Más lejos. Atrás. Atrás. ¡Huck! ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Atrás. ¡Ha cubierto! ¡Tú! ¿Crees que lo que hacemos es correcto? Ahora es un buen momento para descubrirlo. Buen tiro, lo haces muy bien. Eh, Hugh, tengo una idea. Señor. Mira a ver si puedes hacer unas antorchas con hierbas. Sí, señor. No, no, no. Hugh, mantén el fuego. ¿A dónde va? A por Gunter. Es nuestra única oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.